Aquí estamos para toda la República Dominicana, muchísimas gracias por continuar con nosotros y veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Ponésimo, que experiencia tan maravillosa la del hombre de Dios, David, que es la experiencia de muchos siervos y siervas de Dios. Así es. Creo que considerar la vida de David es una gran bendición porque él nos retrata en muchos momentos de nuestra vida diaria donde no encontramos una respuesta teológica a nuestra situación, pero al ver la experiencia de él, tenemos una respuesta concreta de lo que Dios hace con aquellos que son sus hijos. No siempre tendremos una respuesta que podamos definir bíblicamente o encontrar un pasaje de la Biblia que respalde nuestra situación, pero sí encontraremos que Dios va a darle respuesta a nuestra situación a través de su proceder y a través de su propósito eterno. Y David nos enseña que la angustia puede tocar nuestras puertas y que en el mejor momento de nuestra vida espiritual podemos ser sorprendidos, no solo por una angustia, sino por un equipo de angustias que va a tratar de sacarnos el gozo del Señor y desviar nuestra mirada de lo más importante. La Biblia es maravillosamente empática, ¿eh? Y el libro de los Salmos y la historia de David nos ponemos en el lugar de él, no estamos hablando de un ángel, de una persona insensible. Todo hombre de alguna forma lucha con la angustia. Todo hombre quisiera bloquear eso, pero es imposible. David, me imagino yo que al igual que tú, Onésimo, igual que yo, quién sabe si intentó bloquear, no, 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 ninguna angustia me va a afectar. Yo estoy blindado, yo estoy protegido. Pero la prueba que encontramos en la Biblia es que no, porque una y otra vez él habla de la angustia provocada por sus enemigos que se encontraba en él, dentro de él, que no podía liberarse de ella. Así es. Me sorprende cómo en Salmos tan poderosos como el 91, donde él habla de Dios como su fortaleza, como el que lo cubre con sus alas, en la parte final dice, Es decir, dentro de su declaración maravillosa en la que podemos confiar en Dios, él admite, la angustia me visitó también, pero en medio de mi angustia, la presencia de Dios se hizo sentir. Y estar en angustia puede tener muchas definiciones, puede ser calamidad, temor al futuro, o temor al comentario, pero puede ser también estrechez, sentirnos en algo angosto, o estar desprovisto de respuesta para aquello que se me ha informado, tocante al padecimiento de un ser querido, o a la debilidad de mi propia salud, o a lo que viene en el futuro, para la cual no tengo respuesta. Pero David nos enseña que esas angustias no son más poderosas que Dios, y que podemos seguir confiando que en esta vida podemos ver su bondad manifestarse por encima de nuestras angustias y ser eficaces para consolarnos. Sería muy fácil, ¿verdad?, que la angustia fuera reprendida. Sí, demasiado fácil. Yo creo que fuéramos muy populares, los predicadores, que tuviéramos el don de reprender la angustia. Todo aquel que tenga una angustia, que ponga su mano en el televisor, que reprenderemos la angustia. Pero no es lo que dice la Biblia. No. La Biblia dice, fortaleza en el día de la angustia. Así es. Es como si Dios permitiera la angustia adentro, pero al mismo tiempo dijera, te voy a fortalecer en el día de la angustia. Dios puede reprender la angustia, como puede reprender al enemigo. Pero a veces lo deja en la casa por un tiempo para fortalecernos, ¿verdad?, en ese tiempo difícil, en ese tiempo de aflicción. Claro, y para llevarnos a la consideración de que mi responsabilidad es colocar mis afectos, mi corazón y mi mente, en lo que es verdadero. La angustia puede ser objetiva, pero lo verdadero es que Dios está en control. La angustia puede producirme dolor, puede producirme congoja, pero no me puede separar del amor de Dios. Dios es fiel en el cumplimiento de sus promesas. Él va a hacer conmigo lo que Él dijo que hará. Entonces yo tengo que decirle a mi corazón, aunque yo sienta lo que estoy sintiendo y no perciba el proceder de Dios, si Él lo dijo, yo esperaré. Yo esperaré que Dios cumpla su propósito. Así que es un trabajo en el que yo tengo que ir en medio de esa estrechez, donde yo no tengo medios para desenvolverme como quisiera, mantenerme caminando, porque aunque es estrecho, hay camino. Y yo puedo llegar al punto en el que yo no puedo más, pero entonces Dios empieza a abrir puertas. Y cuando parece que no puedo seguir, entonces Dios me está sacando de esa situación. Eso puede ser como un cuento de hadas para muchos, pero todo lo que hemos pasado por situaciones angustiosas, sabemos que en el momento en que nosotros decíamos que desfallecíamos, entonces Dios nos tomaba de la mano derecha y nos sostenía. Y esa es la historia de todo creyente. Ser llevado al límite de sus fuerzas para comprobar que Dios es su fortaleza. Tú has expresado diferentes vías para tener angustia. Has hablado de la información de una enfermedad de uno mismo o de algún familiar cercano. bancarrota, de algún adversario que se tenga. Pero sería bueno puntualizar, ¿verdad? Porque hay personas que están viendo el programa y creo que así como hay diversidades de angustias, hay diversidades de personas y cada persona tiene algo en particular. Me llama la atención el Salmo 23, tan citado y tan conocido. Por ejemplo, dice el Salmo 23, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Por qué quería David que Dios mismo hiciera ese oficio o ese trabajo? ¿Qué pretendía David con relación a sus angustiadores? Bueno, yo entiendo que este es un Salmo de aliento. Y una de las cosas maravillosas con la que cuentan todos aquellos que tienen su confianza puesta en Dios es esto. El Señor se deleita en mostrar su gloria en nosotros. Y esa gloria tiene que ver con nuestra bendición. Cuando nosotros estamos sanos y tenemos provisión, entonces avergonzamos a los enemigos de Dios, que son nuestros enemigos porque pertenecemos al Señor. Y esos adversarios cuando vienen a hacernos mal y ven que Dios torna ese mal en bien, son avergonzados. Porque Dios les enseña que su propósito es mayor. Y nosotros mostramos que aún en esta tierra que pasará, Dios tiene establecido íconos sobre los cuales muestra su fidelidad. Para testimonio de todas las naciones, porque este Salmo es para todo el mundo. Aquí podemos ver a un hombre que por encima de sus debilidades, Dios mostró en él su bondad. Y él puede hacer lo mismo conmigo también. Así que yo puedo tener la misma confianza que David. Dios puede aderezar mesa delante de mí. Ahora, el fundamento es el Señor es mi pastor. Así es. Sabes que cantamos en las iglesias, no se alegren de mí, mis enemigos. Cantamos esto, no se alegren de mí, mis enemigos. Debe un creyente tener preocupación de que sus enemigos no se alegren de él. Es decir, que en su humillación, en su escasez, en su quebranto, no haya una burla de esos enemigos. Eso produce angustia. El saber que mi Estado puede producir alegría y satisfacción a otros que adversan a Dios, como has dicho, pero adversan a los hijos del reino. Entiendo que si este regocijarse de los enemigos viene porque yo no estoy mostrando los frutos que Dios espera de mí en medio de la adversidad, debe ser una gran preocupación. Porque entiendo que en medio de mi adversidad, yo debo mantener mi confianza en Dios. Yo debo mantenerme en mi lugar, no moverme de Betel. Y debo mantener el gozo puesto delante de mí. Ahora, si yo me muevo a otro lugar y yo establezco otro territorio para poner mi fundamento, es decir, mi propia fuerza, la economía, las puertas que se puedan abrir, entonces yo le estoy dando lugar a que ellos se alegren con razón de causa. Siempre que yo permanezca en Dios y esté descansando en Él, ellos no van a poder confirmar que su burla es cierta. Porque yo voy a estar establecido sobre mi roca, aunque en ese momento la roca esté siendo golpeada. Ahora, al final, algo debe suceder. Y es que la casa debe permanecer. Mientras la casa permanezca, ellos no pueden alegrarse. Ellos pueden incitar y pueden crear alguna expectativa sobre lo que podría suceder. Pero mientras yo esté de pie, el Señor sigue siendo exaltado. El Salmo 34 es interesante también. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Así es. Y su alabanza estará de continuo en mi boca. Este clamó, este pobre clamó y lo oyó a Jehová y lo libró. De todos sus temores. De todos sus temores. Es decir, que lo que tú estás diciendo del contentamiento, de la alegría, de no salirnos de ese marco del programa y del plan de Dios, que es lo que podría provocar la hilaridad, la risa, en aquellos que adversan a los hijos del reino, a los hijos de Dios. Pero una persona que se mantiene firme en la fe y que no claudica, sino que dice, como dijo Job, aunque él me mate, en él esperaré. Eso es correcto. Y confirmar el hecho de que nosotros sí podemos flaquear siempre y cuando estemos sobre la roca, sobre el fundamento, porque la roca no flaquea. Así es. Entonces, en él nosotros somos levantados. Dice David, del lodo cenagoso me levantó. Pero David estaba sobre la roca. Es decir, que lo que se hundieron fueron sus debilidades humanas. Lo que se hundió fue su pecaminosidad. Y entonces Dios está utilizando esos enemigos y esos angustiadores para perfeccionar nuestra fe. A la larga, deben ser diferentes grados de angustias y tipos de angustias, porque algunas van a ser superadas. Y van a tener que venir otras mayores, de dimensiones diferentes, para que puedan llevarnos quizá a sentir ese temor o esa ansiedad, porque otras indiscutiblemente van a morir de hambre, porque la fe hace que nuestras dudas se mueran. Por otro lado, Onésimo, hay una pseudo espiritualidad de personas que dicen que le da lo mismo la vindicación, el que Dios pueda prosperarle, el que pueda haber un reconocimiento. Sin embargo, el texto nos muestra, veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. ¿Debe un hijo de Dios, debemos los hijos de Dios procurar esa vindicación en esta tierra, en este contexto? Claro que sí. Entiendo que la motivación es un principio general en todas las Escrituras. Nosotros debemos vivir motivados. La vida cristiana se extingue si no tiene motivación. La mayor motivación debe ser ver a Dios bendiciéndome en la vida presente. Porque la piedad tiene promesa para esta vida y para la vida venidera. Así que, esa expectativa de que Dios me está bendiciendo, es la que me hace esforzarme para mantenerme en Dios. Para crecer en el conocimiento de la verdad, para tener un compromiso mayor con su iglesia, con su obra, con su propósito, para centrar mi vida a la luz de fijar los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. En otras palabras, la oración, que es uno de los principales testimonios de la vida espiritual, espera. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, si yo oro y no tengo la expectativa de que será escuchado, o de que las puertas se abrirán, o de que Dios hará algo, entonces no vale la pena orar. Esa santa expectación es parte de las bendiciones, de la exuberancia de la vida cristiana. Eso es lo que hace la vida cristiana maravillosa. Yo sé que Dios está haciendo algo nuevo por mí hoy. La expectativa es, Señor, permíteme ver eso que tú estás haciendo, para yo unirme a tu trabajo y disfrutar de eso que tú estás haciendo conmigo y con los que están alrededor mío. Amén. Vamos a dar, entonces, un mensaje de aliento a aquellas personas que nos están viendo, con reflexión, con atención, y que pueden hacer transferibles estas verdades. Por favor, Onésimo, un mensaje al corazón de esos amigos nuestros que están viendo el programa hoy. Uno de los pasajes favoritos míos es Nahum 1.7. Dios es bueno, es la declaración. Fortalece en el día de la angustia y conoce a aquellos que en él confían. Ahora mismo la angustia puede robarnos muchas cosas, asfixiar nuestra fe, ahogar nuestra esperanza, robar nuestras fuerzas, pero nunca debe quitarnos la expectativa de la bondad de Dios. Dios sigue siendo bueno por encima de nuestras angustias y Él nos lo hará saber. Él no se dejará sin testimonio en nuestras vidas. Y mientras más esperamos en Él, más conscientes seremos de que indiscutiblemente su bondad sobrepasa nuestra aflicción, o nuestro dolor, o nuestra desesperanza. El punto es el siguiente. Ahora es el momento de crear la expectativa de lo que Dios está haciendo. Puede ser que Él esté en silencio, pero no ha dejado de trabajar, como diría alguien. Y cuando Dios está quebrantándonos, es porque está transformándonos. Y la obra final es mejor. Y Dios siempre dejará que veamos un poco de lo que Él está haciendo. Pero debemos tener los ojos bien abiertos. Esperanza por encima de todo. Confianza en la bondad de Dios. Y una sincera dependencia del Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad. Y que en ese momento nos dejemos consolar por la palabra del Señor, que es la fuente de nuestra mayor bendición. Es ver a Dios en nuestra aflicción y en nuestra angustia. Si Él está ahí, algo bueno pasará. Amén. Gracias, Onésimo. Bueno, nos vamos a una breve pausa y retornamos para dar algunas pinceladas a todo lo que hemos visto en el programa de hoy. Una pausa y retornamos inmediatamente. Solo Él, mi rato. Para los que de todo corazón deseen vivir y ser felices. Soy creación. Amo la vida. Cena de gala, concierto. Un colorido evento que le mostrará lo fascinante de la vida centrada en Dios. Desde el principio hasta el final. Martes 10 de diciembre, 8 de la noche. Salón La Fiesta del Hotel Jaragua. Soy creación. Amo la vida. Para más información, llamar a los teléfonos 809-596-1791. 809-597-7021. O nuestra página de internet, www.ibblg.org. Soy creación. Amo la vida.